Una pelea complicada, una pelea difícil, yo esperaba que ganara su último round porque sabiendo que Coalet le da lo que sea, se fue cansando, se fue cansando y afortunadamente vino una izquierda, luego a la derecha y ahí fue el locaux, era una pelea complicada, una pelea que iba muy cerrada, que se podía ir para que lo que sea. Chávez, ¿crees que Canelo ganó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que Canelo un día sea un super star como Chávez en México? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué? ¿Te acordó un poquito tu pelea contra Melvin Taylor? Viendo bajo las tarjetas y noqueando al final le cantas. Es diferente pelea, diferente. La de Taylor fue mucho más dura, más competitiva, más golpes, esta fue más táctica. Julio, ¿qué dice de la paciencia de Canelo de aguantar tan mucho tiempo con un peleador que tenía pólvora en las dos manos y echar ese golpazo que noqueó a Coalet? Fue algo impresionante, sobre todo la caída. Cayó muy lastimado de Canelo. Pero, y eso ya lo sabíamos, ¿no? Que Coalet es un peleador que ya lo habían lastimado después de Canelo. Entonces, era cuestión de tiempo y de que Canelo se desesperara y de que... Chávez, ¿con qué? ... ... ...